Música De los jugadores, no hay conectividad con el cuerpo técnico, no hay cercanía de ninguna clase que tiene que ver con el deporte esquindío. Hoy el hincha quindiano pide a gritos la renuncia suya para mirar que puede suceder o que puede pasar más adelante. Imbécil, te crees muy gracioso. A ese poquito hincha que ya al menos prende un radio para escucharnos, prende el televisor. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Ese hincha que ya hoy dice que ya no es capaz de más. Bueno, es una información emotiva tuya y yo no tengo respuestas para preguntas estúpidas. ¡Eres un grandísimo estúpido! Lástima, profe, que crea que es estúpido lo que piensa el hincha. No, vos. No, y soy hincha, profe. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Es periodista o hincha? Y es lo que escriben en mis redes sociales, lo que me escribieron en el WhatsApp de la emisora. Todo esto, profe, no crea que el hincha hoy se siente todavía respaldando el proceso suyo, profe. Por supuesto, porque el hincha es lo más lindo que tenemos. Lamentablemente, todas estas divergencias que ha habido, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, complican, alejan, para nosotros es lindo, para nada. Yo lo dije a Madurell. Usted lo acabó de tratar como estúpido. No, a vos te dije, una pregunta estúpida. Porque no tiene nada que ver con el partido y la emotividad que tuvo el juego y las posibilidades que hay todavía. ¿Cree que no, profe? ¿Cree que lo que le digo no tiene nada que ver con el partido? Vuelvo y te digo, una respuesta estúpida no tengo para preguntas estúpidas. Gracias por su respuesta estúpida, profe. ¡Eso tuvo que doler!